Que, es que la Golden Gale es demasiado horror también, dos tiros de mierde y ya todo está. Oh my god, este revolver me encanta. Oh, yo decía, que raro. Porque en este bicho recargo tan lento y es que no tengo los mods puestos. Oh la mierda, Tilly. Ah, esto es pendejo. El mensajerio. Diablos. Me falta matar a tres con cosas de extradores. Eh, a tres, a siete, digo. ¿Qué? Drink. Gracias.